¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estatura 1.75 Medidas 89, 58, 90 Misanzuategui, Dayana Maltese Estatura 1.83 Medidas 90, 60, 91 Mis Apure, Michelle Rivers Estatura 1.78 Medidas 90, 60, 90 Mis Aragua, Milka Chulina Estatura 1.82 Medidas 90, 61, 91 Mis Varinas Vanessa Mittermeyer Estatura 1.79 Medidas 90, 60, 91 Este es el primer grupo de cinco participantes Desfile en traje de baño La roja en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz Medalla en tu cuerpo Al menor movimiento De tu cuerpo al andar Mis Bolívar, Francis Gago Estatura 1.72 Medidas 90, 60, 90 Mis Canaima Carolina Navarro Estatura 1.74 Medidas 89, 59, 90 Mis Carabobo, Laura Caerse Estatura 1.72 Estatura 1.72 Medidas 90, 60, 91 Mis Cogedes Mariana López Atanasio Estatura 1.72 Medidas 89, 59, 91 Medidas 89, 59, 91 Mis Costa Oriental Casandra Urdaneta Estatura 1.74 Medidas 90, 62, 91 Medidas 90, 62, 91 Este es el segundo grupo de participantes en traje de baño Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y a ti lo haré Mis Del Tamacuro Pilar Martínez Estatura 1.72 Medidas 88, 58, 90 Mis Dependencias Federales Grisel Mazó Estatura 1.80 Medidas 90, 60, 91 Mis Distrito Federal Cristina Álvarez Estatura 1.76 Medidas 89, 59, 89 Mis Falcón Alexandra Gámez Estatura 1.79 Medidas 90, 59, 90 Mis Cuarico Gabriela Espanic Estatura 1.75 Medidas 89, 60, 90 Este es el tercer grupo de participantes en traje de baño Y ahora verán A las primeras 15 aspirantes Desfilar en conjunto Para ustedes Y para los jueces Que al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero que tus besos y tus labios no me quieren ya dejan? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí ¡Espólito! 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 Gracias por ver el video.